Vengan a la entrada del frente, solo sigan los defectores, traeré el auto Buena mi gente de YouTube Aquí está AleRD29 en otra super partida de Uncharted 4 Retomando el capítulo siguiente Por donde tenemos que irnos A ver, a ver El medidor de la amenaza blanco se llena cuando hay un peligro de ser detectado Un medidor amarillo indica que el enemigo investiga lo que cree que vio Mantente fuera de la vista del enemigo para permanecer en sigilo Una, usa L hacia la izquierda Uy, por poquito Muy bien Perfecto Muy bien ¿Dónde debo de seguir? No ¡No! ¡Momento! ¡No me disparen! ¡Estoy perdido! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Me detectaron! ¡Están disparando! ¡Te lo dije, debimos traer armas! ¡Ya sé! Muy bien ¡Wow! No pasa nada Por poquito me hacen papa frita ¿Me tiro por aquí? No, estoy muy alto Perfecto 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 Muy bien ¡Oh! ¡Me maté, joder! Muy bien Vamos por el otro lado No pasa nada Tengo subida arriba Muy bien Vamos por este lado Excelente Seguimos Sube, sube Sube Vamos a ver El enemigo allá Vámonos A la una Y nos fuimos Uy, por poco Juyo, sube, sube Perfecto Muy bien Por aquí debo ir ¿Por dónde? A ver, a ver Muy bien Salgo por la ventana Perfecto Perfecto Al parecer Debo cruzar Hacia allá Adelante Y subir Debo ir Debo ir ¿Dónde están los Reflectores? Muy bien Perfecto Me está saliendo Súper bien Súper bien Si eres nuevo En el canal No olvides Suscribirte Da like Este me ayuda A seguir Haciendo Subiendo Partida Como esta Muy bien Y ahora Por donde subo Utiliza el Césped alto Para Ok Perfectamente Listo Uno menos Dame el arma Y el arma Viene el otro También Vamos a Lame el otro Wow Me duele Excelente Seguimos Wow Mirá como van Los carros Del otro lado Vamos por aquí Ahí está el salón Muy bien Significa Que vamos bien Significa Que estamos Caminando bien Muy bien Un trago De café Todo va Exactamente Oh oh Excuse Tú no deberías Venir por aquí Pues tú tampoco Pero sabes que Si no le cuentas A nadie Yo tampoco Tienes algo Que quiero Y ahora Vas a dármelo Si Bueno Me halagas Pero me temo Que estoy comprometido Ahora si me disculpas No estoy de humor Para juegos Dame el crucifijo Suerte Que yo soy un caballero Porque si no Te Wow No Espérate Pero vamos a tener que meterle mano Está bien No te olvides No quería esto A ver Que tienes Eres muy predecible Ok Solo trato de que sea justo Wow Pelea bien ella mano Wow Sé más específica ¿Sabes cuántos artefactos recolecté en estos años? Vas a tener que ser más específica Permíteme aclarar el asunto Wow Este tipo es una dura Men Muy bien Mira Todavía estoy desfasado ¿Qué tal si declaramos empate? La verdad que me está salseando Hijo de ¿Ya fue suficiente? ¿O quieres seguir siendo sarcástico? ¿Por qué no es serlo? Espera, espera ¿Está en mi bolsillo? ¿Dónde está? Bien ¡Listo! Wow 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 Woo Wow ¡Wow! Guillermo incredible ¿Dónde demonios están? ¿En qué conoces con tu amiga? McGinn Ross Es encantadora Sí, bueno Es un caos total aquí Están intentando mantener el orden Pero es un descontrol No es que tenga prisa Pero muevan del trasero ¡Nayton! ¿Dónde estás? Buena pregunta ¿Tú? Junto al tono de baile Busca el signo redondo está en camino. Signo redondo, entendido. Qué bueno que conseguí un arma. Hasta pronto. Te lo juro. Ho visto qualcuno que usciva dalla dirección de la biblioteca. Lo he visto. No me lo he visto a verlo. Per nuestro testo. Aquí, vetri rostros. Ho trovato dei vetri rostros. Sono bastante arrastro. Da questa parte. Wow. Wow. Por poquito. Por poquito. Muy bien. Wow. Oh my god. Oh my god. ¿Estás bien? Sí. Aún resisto. No puedo alcanzarte desde aquí. ¿Puedes bajar? Sí. Creo que sí. Bien. Nos vemos en la entrada. Dirígete al salón de baile. Bien. Nos vemos ahí. Ok. Ok. ¿Cómo lo hago? Ok. Subo. Ahora sí. Muy bien. Muerto. Muy bien. Muy bien. Vamos a desperdiciar una vara. vuelta. Vuelto también. Seguimos. Ahora me parece que debo subir Aspeta Falso alarme Exactamente ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Lo veo Venga Muerto Mierda Vamos Hasta que me lo llevo Vamos el otro Vamos Oh rayo Hay una pistola por aquí Muerto Muerto Muy bien Seguimos Recargamos Descargamos Ahora por donde debo ir Perfecto Bien Casi llego al salvo Ahí están Estoy atrapado aquí Me vendrían en una mano Mierda 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 ¡Ah, ya! ¡Calíjole! ¡Ya lo vi! ¿Cómo está este? No quiero ruido aquí. Vamos a ver. No quiero ruido aquí. Bien, vamos a ver. ¿Hm? ¡Hijo! ¡Vamos, Lévo! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Por poco me matan! ¡Muerto! ¡Uhh! ¡Hasta que lo consigo! ¡Wow! ¡Santo Dios! ¡Naitan! ¿Eh? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Ya me cansé de esta subasta! ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo también! ¡No te muevas! ¡Oh! ¡No lo hagas! ¿Qué alternativa hay? ¡Hay una fuente justo fuera del salón de baile! ¡Nos vemos allí! ¡Muy bien! ¡Te enteras! ¡Vamos! ¡Mío! ¡Vamos! 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 ¡Amergo! ¡Vamos! ¡De hecho han atraído más amigos! ¡Tienes que salir de aquí! Casi no tengo municiones Muerto 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 Vamos, seguimos Casi llegamos Apurate si no quieres conducir un coche, júrate Mío Mío también Mío Mío Muerto Vamos Muerto, necesitan municiones Más Más ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sujétalo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Cuánta acción, Dios mío, para salir de aquí! ¡Y hasta que lo conseguimos! ¡Sí! Bien. Espero no ir al infierno por esto. Mierda. ¿Qué pasa? Está vacía. ¿Qué? Ah, eres un idiota. Es verdad. El calabre de huesos cruzados. Buena, señora. Es la insignia de Igor. ¿Qué es esto? Hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Es lo que Jesús le dijo a San Dimas en la cruz, pero... ¿Qué significan estos números? ¿Qué piensan? ¿Algún tipo de código? ¿O números de teléfono? Vamos. Son fechas. Mira. 1659. El año en que nació Eivoy. 1699. Déjame adivinar. ¿El año en que murió? Según la mayoría, sí, pero... Entonces tenemos fecha de nacimiento, de muerte y... el paraíso. Es decir que buscamos... la tumba de Eivoy. En la catedral de San Dimas. Un segundo. Reif, ¿no he estado explorando el lugar durante años? Sí. La catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Estos se ven en antiguas tumbas escocesas. ¿Cierto? Ahora, mira esto. La disposición del lugar es realmente inusual. Aquí está la catedral. Pero el cementerio... está justo aquí. Reif ha estado explorando el área incorrecta. Exacto. Chicos, iremos a Escocia. Bien. Esperen. ¿Se dan cuenta de que Reif sabe que irán? Sí, nos encargaremos cuando lleguemos. Ese psicópata estará encantado de que se aparezcan por allí. Además tiene a Nedim y toda su armada para respaldarlo. Sí, pero él no tiene esto. El tesoro pirata más grande de la historia está a nuestro alcance. Pensé que nuestro objetivo era salvar a Sam. Así es. Pero vamos, ambas cosas, ¿sí? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Cómo es que Elena está de acuerdo? Diablos, chico. Mira, no es tan simple. Con... Con todo lo que ustedes han pasado juntos. Ella no entendería esto. No le estás dando suficiente crédito. No me puedo arriesgar. Dios. Ezanel tiene razón. Las cosas cambian. Raif está involucrado y... Puedo... Puedo arreglarme solo. En serio. Genial. Bien, gracias por sus comentarios a ambos. Discúlpenme. ¡Ey! 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 Soy yo, sí. No las señales... Algo que quieras decir, cariño. Mira, entiendo que no habrá sido fácil estar lejos tantos años. Y lamento lo que te ha sucedido. Pero no es su culpa. Nunca dije que lo fuera. Le llevó mucho tiempo lograr salir de este juego. Es un arma en su cabeza. Fue su decisión. Sí, está destinado a esto. ¿Realmente crees eso? ¿Por qué estás aquí, Víctor? Porque alguien tiene que cuidar de él. No, te veré dentro de unas semanas. Sí. Lo haré. Bien. También te amo. Adiós. Le dije que el trabajo llevará un poco más de lo esperado. Lo cual es verdad. ¿De acuerdo? Entonces vamos, ¿qué dicen? Sama aún necesitará de ayuda. Bien. Se dice que el clima de Escocia es particularmente agradable en esta época. Para Escocia, entonces, vámonos por allá. Vamos allá. Bien. Reif, ¿realmente va en serio, no? Muy bien. Están todos reunidos cerca de la catedral, lo cual es bueno. Porque vamos a tener el cementerio solo para nosotros. ¿Sally? Sí. Escucha, estamos listos aquí. Muy bien, chico. Feliz casería. Última chance para unirte. Sí, bien. Al menos que haya escalera mecánica, creo que paso. Ya. Nos vemos. Gracias, Sally. Sí. Solo... Solo traeme algo brillante, ¿quieres? Ese es el plan. Bien. Vayamos a saludar al Capitán Eiffel, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Buenas, mi gente de YouTube. Ya está la parte siete completita. En el próximo gameplay, venimos con la parte ocho. Muchas gracias por estar ahí. Este es AleRD29 y nada, te veo en el próximo gameplay. Si eres nuevo, no olvides suscribirte. Comparte el video. Y nada. Hasta la próxima. Gracias.